Es que me espera, espera que te mire en él. Yo me he mantenido, como tú sabes, inmediatamente aquí por todo el día. Cuenta con mi apoyo que tú ganaste. En segundo lugar, yo no soy traba para que te haga todo lo que sea necesario. Ahora tú no vas a ver sentado con algunos sinvergüences en este país, eso sí. Con Roberto tú no vas a ver sentado nunca. Roberto de Rosario es el. Ni con Leonel, presidente. Presidente, ni con Leonel. ¿Qué debate ahora mismo sobre si Leonel debe ser o no debe ser habilitado? El mismo pedería ha dicho que va a... O debe ser candidato de acuerdo a la ley de los pocos que yo sé de derechos, que no quiero aprender. ¿Qué le dice la ley? No es posible. Presidente. No puede ser candidato. Julio, espérate. Digo, di acuerdo, en el escaso conocimiento... Pregúntale de Leonel a su sentadera. Presidente, ¿te necesitaría al lado de Leonel? Sí, sí, pues yo te lo he dado a cualquiera. A ver, yo no tengo ese problema porque yo. Yo fui durante 40 años en mi hijo a la que hay después de ahí. Pero Leonel y yo no nos votamos. Presidente, usted... ¿Por qué, presidente? No sé que hay problema con esto. No sé que hay problema. Pero yo no tengo muy inmediato de discusión para él. Presidente, ¿por qué no se gusta mucho con el exmandatario? A mí es igual a él. Pero eso no dificultaría que usted se sienta... No, no, yo no pongo ningún tipo de discusión. Bueno, yo tengo derecho a gente que no me gusta. ¿Por qué lo tengo que decir? Presidente, pero sería... No, usted no lo dice, yo lo digo. Presidente, ¿sería saludable una alianza electoral con Leonel Fernández para el PRM? Yo sabía que verla al final. Además, tú no eres brujo político. Ve la perspectiva de lo que va a pasar en el país. Presidente, de mi parte, finalmente... Yo creo que usted... ¿Por qué finalmente? No, porque creo que...